Háblame, no me mires así Dime la verdad, sé que te quieres ir Qué extraño es llorar, besarnos y reír Por aquello que fuimos y por nuestro porvenir Te vas, ya no tengas miedo de volar Serás todo lo que quieras tú soñar Ven, nacerás, no esperes más Ahora es el momento Ahora es el momento Si al vacío caes, yo te seguiré Dando vueltas por el mundo Tu refugio yo seré Nuestros íntimos secretos En mi alma quedarán Tus sueños son recuerdos que algún día volverán Te vas, ya no tengas miedo de volar Serás todo lo que quieras tú soñar Renacerás, no esperes más Ahora es el momento Ahora es el momento En algún rincón En cualquier lugar Oiré tu voz, te recordaré Y me faltarás porque tú no estás Te vas, te vas, te vas Te vas, ya no tengas miedo de volar Serás todo lo que quieras tú soñar Serás todo lo que quieras tú soñar Renacerás, no esperes más Te vas, ya no tengas miedo de volar Serás todo lo que quieras tú soñar Serás todo lo que quieras tú soñar Renacerás, no esperes más Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento 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 Gracias por ver el video